Vamos a contar la última alabanza, espero que sea de bendición para sus vidas. Le doy al Pastor Espinas y me voy a poner con esta alabanza. Le doy al Pastor Espinas y me voy a poner con esta alabanza. Le doy al Pastor Espinas y me voy a poner con esta alabanza. Le doy al Pastor Espinas y me voy a poner con esta alabanza. Le doy al Pastor Espinas y me voy a poner con esta alabanza. Y yo le amo al que ama mi alma. Le doy al Pastor Espinas y me voy a poner con esta alabanza. Le doy al Pastor Espinas y me voy a poner con esta alabanza. Y yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Le doy al Pastor Espinas y me voy a poner con esta alabanza. Le doy al Pastor Espinas y me voy a poner con esta alabanza. Le doy al Pastor Espinas y me voy a poner con esta alabanza.